Una nueva convocatoria falsa de supuestos cargos requeridos por Ecopetrol está circulando desde el fin de semana pasado en varios municipios del Magdalena Medio. Los impostores están utilizando el nombre e imágenes de la empresa con el ánimo de estafar a la ciudadanía. La empresa ratifica que todas las vacantes y procesos de selección son gratuitos y se realizan a través de la página web de la compañía. Además, no se realiza ningún cobro de dinero para exámenes médicos o elementos de protección personal, ha dicho la empresa, y asegura que jamás se hacen convocatorias a través de redes sociales o grupos de WhatsApp. Ecopetrol invita a las personas que reciben este tipo de mensajes o llamadas con ofrecimientos laborales a cambio de dinero para que realizan las respectivas denuncias ante las autoridades.